Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Yupanqui de Empresas y Talcorp. El día de hoy voy a hablar de los seguros ahorro. Dentro de los análisis de obtener activos, está un paquete muy interesante que son los seguros ahorros. Es decir, todos nosotros tenemos una vida agitada y en esta vida podríamos tener accidentes, ¿verdad? O perder la vida. Los seguros ahorros nos muestran una posibilidad de prever esa circunstancia. No prever el infortunio, sino prever el acontecimiento económico a nuestros beneficiarios. Es decir, que si una persona tuviese un accidente de tránsito o un accidente donde se le cercene alguna parte del cuerpo y quede incapacitado, estos seguros cubrirían económicamente un monto para que la persona que queda en vida incapacitada pueda subsistir. También podría otorgarse ese cuantum económico a sus beneficiarios, sea su esposa, sus hijos ascendientes o descendientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podríamos analizar estos seguros ahorro, ¿cuán convenientes son? Bueno, en definitiva, hay muchas empresas que están dando este seguro ahorro y lo recomiendo hasta de cierta manera. Pero quiero compartir con ustedes un análisis, un análisis que en realidad me sorprendió a mí mismo. Yo en el año 2007 adquirí un seguro ahorro pagando la prima de 14 dólares por mes. Es decir, que en el 2019 tendría un retorno de esa devolución. Es decir, la condición es que transcurrido 12 años me podrían devolver todo lo aportado. En el 2019 me estarían devolviendo 2016 dólares. 2016 dólares, interesante. Y en el año 2012 adquirí un segundo seguro ahorro. Transcurrido 12 años me devolverían todo lo aportado, es decir, en el 2026, ascendiendo a 9.360 dólares. Un monto también muy interesante en caso de no tener un accidente o un deceso, ¿verdad? Entonces surge lo siguiente en análisis. Analicemos un poco. 12 años para poder tener solamente 11.000 dólares. Ya habíamos hecho un video anterior, espero que puedan verlo en la descripción, voy a dejar el enlace. Ya había hecho un video de cómo obtener tus primeros 10.000 dólares, con la técnica 10.90, ¿no? Cada dinero que podamos tener en la mano, lo transformamos como un 10%, obteniendo el 90% restante, completando un 100. Es decir, si tengo 10 dólares, necesito 90 dólares y obtengo 100 dólares. Esos 100 dólares se transforman en mi nuevo 10% para obtener unos 900 y obtener mi primer 1.000 dólares. Y así sucesivamente, mi primer 1.000 dólares se transforma en 10%, necesito el 90% que es 9.000 y tendré mis primeros 10.000 dólares. Para ello, aconsejé que se depositara en una cuenta inamovible, que es una caja municipal, donde uno puede incorporar más de su dinero. Es decir, que por año podríamos tener un ahorro inamovible de 10.000 dólares. Y ahí viene la gran crítica. Entonces, ¿para qué me metí en estos seguros de ahorro? Que si después de 12 años me devuelven en una 2.000 dólares y en otra 9.000. Si pudiendo por año obtener como mínimo 10.000 dólares. Producto de nuestros esfuerzos, porque somos hacedores de dinero. Nuestro producto, nuestro trabajo produce dinero. Ahí es donde quería volver a hacer este análisis. Las entidades financieras nos dan publicidad que es encantadora y la obtenemos, ¿verdad? Pero en realidad solo es su trabajo para obtener rentabilidad. Pero no están pensando en nosotros. Claro, si hubiese un deceso, un accidente automovilístico o una cercenación de alguna parte de nuestros cuerpos, es evidente de que habría un beneficio a las personas más allegadas, a nuestro beneficiario. Sea nuestro hijo, nuestra esposa, nuestros padres. Sí habría. Pero, ¿realmente gozamos ese dinero? No. Entonces, consejo. Hay que cuidarnos en la salud, evitar morir y realizar un mejor plan de ahorro. Entonces, retomen el video anterior porque va a servir para que puedan invertir nuevamente en ustedes mismos, con sus propios esfuerzos y destinar dineros a un monto inamovible. Los seguros ahorro funcionan solamente si estamos accidentados o muertos, pero no para nosotros. No para el usuario, sino para las demás personas que nos rodean. Y eso es contraproducente porque una mala esposa podría querer tu muerte para ser beneficiaria, ¿verdad? Un mal hijo o un mal familiar podría estratégicamente obtener tu muerte para poder cobrar el monto de beneficiario. Entonces, cambiamos nuestro plan. Veamos de que podemos salirnos del sistema financiero. No lo necesitamos y podemos seguir produciendo dinero, pero necesitamos orden y disciplina. Orden y disciplina en el ahorro. Como pájaro en mano, cientos volando, es decir, tenemos dinero en mano y todo se nos va, es mejor que esté en una cuenta inamovible. Los seguros ahorro va a ser muy interesante si quieren obtenerlos, busquen información. Hay muchos brokers y personas, vendedores, que van a tu domicilio y te enseñan de todo. Te van a encantar porque por algo son vendedores. Se venden a sí mismos antes que el paquete. Entonces, analicémoslo si realmente nos conviene. O podemos utilizar el mismo esfuerzo para lograr ahorro. Si usted no puede porque se le va el dinero de las manos, utilicemos al sistema financiero en nuestro favor. Una caja municipal con el paquete de depósito a plazo fijo y ya no verán el dinero irse. Es más, va a crecer. Mis primeros 10 mil dólares que están en una caja municipal ya tienen más de 500 dólares en intereses. Interesante. He decidido ponerme la meta de lograr los 100 mil dólares. Claro, de acuerdo al programa que tengo aquí en mi cuadrito, estos 100 mil dólares lo lograría en 10 años. Podría ser en menos. Va a depender del esfuerzo de cada uno de ustedes. Porque este ahorro no tiene que dejarlos sin dinero en sus vidas. O sea, tienen que generarse un dinero. Tienen que ser generadores de mayor dinero y fortuna. Solo así van a poder tener un mejor plan a futuro. Bueno, para terminar, revisar el video anterior que va a estar en la descripción y que puedan dejar sus comentarios. Este plan de inversión tiene una meta mayor que ya les contaré en otro video. Eso es todo por hoy. Me despido. Adiós.